Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Sara García y hoy os traigo un nuevo vídeo en esta ocasión os traigo un haul de maquillaje, son algunas cositas que compré en el puente de Halloween que estuve el viernes en Sevilla en casa de mi mejor amigo que está estudiando allí y al hacer la maleta para irme a vuelva en el puente y pasar el viernes en Sevilla se me olvidaron la mitad de los productos aquí, entonces fui a Nervión a comprarme algunos, por lo menos eyeliner que era lo que necesitaba más para salir esa noche y ya en Nervión decidí comprar otros productos que os voy a enseñar ahora, los cuales creo que los he probado ya todos y porque la verdad es que había bastantes ofertas y estaba muy bien, entonces iba buscándome algunos productos que llevaba tiempo para comprar, así que espero que os guste y que os sirva de allá. Bueno, en primer lugar en cuanto a cositas del rostro, tanto de bases como antiojeras y tal, me compré una BB Cream, la verdad es que llevaba bastante tiempo buscándola porque yo me he maquillado para ir a la universidad con base de maquillaje y la verdad es que la base no es nada mala, pero me estaba resecando muchísimo la piel, me la estaba haciendo polvo entonces decidí comerme una BB Cream que siempre va a hacer menos daño, al fin y al cabo es crema hidratante con color, entonces me compré esta, es la BB Cream de Garnier, es la clásica, la verdad es que es muy buena, una vez que te la hecha pareces como que notas notas el rostro cargado, pero la verdad es que con el paso del tiempo lo que es el efecto se mantiene pero no siguen notando esa carga o por lo menos eso me pasa a mí, es el color, es el tono medio, la verdad es que el color, el tono o color como queráis decirle no está nada mal, lo que pasa es que para mí es demasiado oscuro o es demasiado oscuro para este tiempo es demasiado oscuro para este tiempo, entonces yo lo que hago es que me lo echo y encima le pongo unos polvos que son un poco más claritos entonces no parezco muy 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 morena ni que estoy blanca como me pasa cuando estoy sin maquillaje, la verdad es que lo recomiendo 100% para maquillaros a diario está muy bien, es una buena, si no soy por ejemplo de echaros crema porque os apereza, se os va y tal, maquillaros con esto, es crema hidratante, es muy buena así que os lo recomiendo 100% bueno en segundo lugar en cuanto a cositas también del rostro me compré estas dos cositas de L'Oreal Paris porque ya os digo la segunda unidad estaba al 50%, así que me compré esta base de maquillaje como he dicho antes la base que yo estaba usando me resecaba muchísimo la piel, la verdad es que es una base muy buena pero el problema es que al ser mate si la usas de continuo te reseca muchísimo y esta es igual, igual, igual simplemente la diferencia es que esta tiene un poco de brillo y no te reseca la piel entonces me la recomendaron y decidí comprarla, la verdad es que creo eran unos 10-12 euros, no me acuerdo exactamente la verdad es la que llevo puesta ahora mismo, no sé si la notaréis de efecto de larga duración, la verdad es que dura bastante, me la puse un día para ir a la universidad, creo para probarla si duraba o no y la verdad es que creo que tuve clase todo el día y me duró hasta por la noche la verdad es que es bastante buena, la recomiendo muchísimo en cuanto al tono me gusta bastante, además es condosidificado porque esto siempre permite malgastar menos producto en cuanto al tono me gusta un montón porque con un poquito de cantidad que eches ya cubre muchísimo y el tono es, a lo mejor es un poco oscuro, yo es que me pongo bastante blanca en verano, o sea en invierno me pongo bastante blanca en invierno y en verano me pongo muy morena, entonces esta en verano me puede venir muy bien y en invierno, le echan unos polvos que sean un poco más claritos encima y van a ir perfectos o sea que, perfecto y luego me compré esta anti ojera, la verdad es que yo hacía un montón de tiempo que no usaba anti ojeras no sé por qué, porque tengo siempre un montón, pero bueno me compré esta anti ojera que además es iluminador y lo uso tanto de anti ojera como de iluminador para algunas zonas del rostro es un color, la verdad es que estaba entre este y uno más clarito que era casi blanco pero al final me decidí por este la verdad es que es bastante clarito y me gusta muchísimo lo recomiendo también mucho porque no, te lo he hecho y es que no notas que llevas anti ojeras yo he probado algunos otros hace bastante tiempo y no me gustaban porque no te bajes como una bolsa de maquillaje y este cubre muchísimo, tapa muchísimo la ojera y además es que, mmm, vamos genial bueno, pasando ya a los ojos me compré dos eyeliner porque es lo que se me había olvidado en Jerez en primer lugar me compré este eyeliner que es el típico de pincel porque el mío ya se estaba gastando bastante, yo tengo uno que es de Kiko y se me estaba gastando entonces decidí probarlo y porque la tienda al ponérmelo la verdad es que pinté la raya y era, se quedaba bastante fija vamos, me tuve que, hasta que no llegaba a la casa y me empecé a dar con agua y jabón y frotándome y no se me quitaba es decir, en cuanto a duración el eyeliner es sencillo me gusta muchísimo, pero lo que es el pincel, tienes que echarte muchísimo producto y darte muchísimas veces para que se quede la verdad es que vale 3.50, no es muy muy caro y no lo gastéis porque no merece la pena gastarse el dinero cuando tienes compañeros de visa y llegan a mitad de la grabación estupendo pero me compré esto que la verdad es que estoy hiper contenta me preguntó la mujer de la tienda si compré en aromas, en el aroma del nervión y me preguntó si a mí se me daba bien pintarme la raya y tal y yo dije más o menos, sí que tengo un poco de técnica y me recomendó lo que es el eyeliner en gel la verdad es que estoy hiper contenta este es de Rimmel London la verdad es que es buenísimo, pero buenísimo, buenísimo es el 001 negro te viene el pincelito, te viene la tinta este es el tapón y la verdad es que me lo eché para salir por Sevilla esa misma noche increíble una raya impresionante preciosa, es un color en mate pero chulísimo, la verdad es que me gustó un montón y no lo recomiendo 100%, sé que estos eran como unos 8 euros o 9 no me acuerdo exactamente pero que a mí me gustó bastante, os lo recomiendo y si tenéis técnica, usar este porque es el mejor eyeliner que probar pero con diferencia y además dura muchísimo que se me olvida decirlo porque me lo puse para salir y esa noche me daba muchísima, muchísima pereza maquillarme yo sé que está muy mal que quieres maquillarse y tal entonces decidí coger y me lo dejé puesto y a la mañana siguiendo cuando me levanté aún la tenía, lo que es la raya perfecta no se me había borrado, no te lo recomiendo bueno y finalmente me compré dos dos pintalabios bueno uno es un perfilador yo creo que muchas lo conoceréis es un perfilador del Mercadona la verdad es que yo se lo vi a alguien y me encanta, me encanta este es que me encantan los colores oscuros y ese color era perfecto yo lo uso como pintalabios cuesta pintar dos labios porque es muy finito y tal pero me encanta el color y tal y creo que me gustó todo eurítico o así además creo que estas dos ofertas no sé que era pero la verdad es que hiper barato hiper bien a mi me gustó mucho y lo único que me da es que no dura mucho nada más que bebes o comes algo por ejemplo se quita o incluso hacerte así se quita, te tienes que echar mucha cantidad para que se mantenga bastante yo lo mezclo con un pintalabios que tengo entonces sí que me dura bastante así que si lo hacéis eso si os lo mezcláis con un pintalabios queda chulísimo así que y luego me compré este pintalabios es de Maybelline New York es de la colección Color Sensational es el número 547 es chulísimo a mi me encanta es un color cereza es un color así cereza la textura es muy buena no es muy cargante te deja mucha luminosidad que me llamó muchísimo la atención y creo que me lo podéis ver puesto si, me lo podéis ver puesto en mi video anterior en el haul de Springfield y... pero es que lo más increíble este pintalabios no es el color ni nada es el olor es impresionante, huele genial huele como a vainilla no sé, huele a algo que a mi me recuerda pero no sé a qué pero es que huele muy 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 bien a mi me gusta muchísimo y os lo recomiendo 100% creo que me ha costado 6 euros o 4 euros y pico no cuesta más de 6 euros creo, recordad además creo que este estaba al 50% o algo así y estos son los tonos este es el del perfilador y este es el de la barra de labios ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, espero que os haya gustado este video que si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo más sobre los productos sobre cualquier cosa me lo podéis preguntar en los comentarios si os ha gustado el vídeo darle a like que es la manita para arriba y suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo